Amiga, amigo del tiempo del corazón, te deseo de todo mi corazón feliz navidad. ¿En qué estás ahora? Tal vez haciendo regalos, preparándote para la fiesta, la comida, la cena, no sé cómo tú lo festejas. Muchos se ven, visitan sus padres, sus abuelos, se junta toda la familia. Mira, yo te invito que hacemos juntos un pasito más. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente se queda en lo superficial o, para no decir, en este consumismo de que ¿Quién hace el regalo más grande, más bonito? ¿Quién se viste más bonito? ¿Tu maquillaje? Sí está bien, pero, ¿tú te has preguntado de dónde viene la Navidad? ¿Esta fiesta de amor y de luz? ¿Y todavía es eso para ti? ¿No te gustaría regresar a esta esencia y vivirlo y aportar eso? Cuando vas a ir a ver tus seres queridos, cuando se juntan todos y das los regalos, porque será diferente esta Navidad para ti. ¿De dónde viene? Hace unos días fue la noche más larga del año. Y desde miles de años, eso fue la verdadera fiesta, el 21 de diciembre, el solsticio. Porque desde estos días ahora, cada día es otra vez más largo. Y nuestros antepasados festejaban eso. También se hablaba de venerar el Dios del sol, que ahora otra vez nos va a dar más calorcito, nos va a dar más frutos. Y hay otro detalle muy interesante. ¿Cómo luego llegó a ser esto? Esta la fecha de la Navidad, nada más se traspasó unos días al 24 de diciembre. Ya en Roma, había el 24 y el 25, se festejaba ya una fiesta de un culto mitra que llegó del este de Europa. Y luego pasó este culto a Jesucristo, que se decía, Él es este Dios del sol. ¡Wow! ¿Tú sabías eso? Entonces, podemos regresar, toca tu corazón a esa parte sagrada y luminosa de Navidad. Y decir, sí, eso es el momento donde yo, desde aquí, respira desde aquí, voy a renacer mi niño Cristo interno, mi sol, mi luz. Es un verdadero renacer para ti, cada año. Cuéntame como te va, que tú aportando esa luz y ese amor a estas reuniones y a este acto tan bello de regalar algo al otro, desde este amor. Soy Pascal Kingreau, tengo mucho más material en las redes, nos vemos pronto.